Es nuestra tierra Que nos dio el fuego, también el agua Y por tus penurias, la llave está salgando Fuego, y útelos en el fuego Fuego, y va encendiendo mi universo Fuego, fuego, están quemando sus diseños Fuego, fuego, que se enciende mi universo Fuego, fuego, iluminándome la noche Es nuestra tierra Tierra Y está salgando Es nuestra La tierra Y ella Está clamando Fuego, fuego, que se enciende mi universo Fuego, fuego, va quemando sus diseños Fuego, fuego, que se enciende mi universo Fuego, fuego, iluminándome la noche Fuego, fuego, que se enciende mi universo Fuego, fuego, que se enciende mi universo Fuego, fuego, que se enciende mi universo Y ya está. ¡Fuego! ¡Fuego! Que se siente en mi universo. ¡Fuego! ¡Fuego! Van quemando sus miserias. ¡Fuego! ¡Fuego! Encendiendo mi universo. ¡Fuego! 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 Iluminándome la noche. ¡Fuego! 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 Footwear! ¡Fuego! Siento de latir De tu ser sobre mí Como un trueno Sobre mí Como un trueno Como un trueno Sobre mí 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 Sobre mí Sobre mí Sobre mí Voy sintiendo las miserias De tu ser Sobre mí Como un ancla De una marcha Sobre mi cuerpo Perró Mi destino Resintiendo Lo absurdo Detonar Lo absurdo Detonar Lo absurdo Detonar Lo absurdo Caminando sobre llamas, quemo huellas del pasado Caminando sobre llamas, sin sentir un pensé Caminando sobre llamas, caminando sobre llamas Sobre llamas Transformando lo individual Termino a manchar, sobre tu cuerpo, mi robo, mi desnudor Y hoy estoy mociendo lo absurdo Intento andar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.